¿Qué es el feminicidio? Se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el simple hecho de ser mujeres, por lo cual siempre es perpetrado por un hombre. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. De ahí que el feminicidio haya dado lugar a leyes específicas para su condena en algunos países. Observaciones. Los feminicidios siempre responden al odio o al desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos, se trata de un crimen de odio de género. Por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras fórmulas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre ellas, las formas de maltrato se encuentran violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración, persecución, privación de la comunicación y privación de la libertad. O no todo asesinato de mujer se califica como feminicidio. Por ejemplo, si una mujer es asesinada al resistirse al asalto, para que el asesino de una mujer pueda categorizarse como feminicidio, tiene que haber una motivación derivada de la creencia en la subordinación del género femenino al masculino. Y por eso, solo puede ser un hombre quien perpetre el crimen. Es decir, tiene que haber una relación de poder vinculada al género. La antropóloga mexicana Marcela Languarde fue la primera en introducir la variación de feminicidio, a fin de distinguir claramente ambos escenarios de asesinatos de mujeres, las cuales representan problemas sociales y se define como un tenor. El feminicidio es consecuencia de la impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer, pues de hecho es un paso último a una escala de violencia que no es denunciada por la víctima o por su entorno, o si es denunciada, es ignorada por las autoridades al considerar dicha violencia como un asunto doméstico natural o castigo merecido. Así es la definición de feminicidio.